A través de redes sociales, el comentarista de ESPN, John Sutcliffe divulgó que solo si Morelia ya habrían llegado a un acuerdo para transferir al futbolista Diego Valdés, de Michoacán a Tijuana, como refuerzo fronterizo rumbo a la apertura 2017. Diego Valdés llegó a México en el Apertura 2016, junto a Raúl Ruiz Díaz, causando sensación igualmente que el peruano, desde el arranque del ciclo futbolístico, razón por la cual, llamó la atención en todo el fútbol mexicano, pero el ganón de sus servicios, sería ahora Tijuana. Solos parece estar determinado a seguir haciendo historia en el fútbol mexicano, pues a pesar de que Miguel Herrera tiene un pie en el América, la institución fronteriza ya piensa en refuerzos y hasta en sucesor del piojo. Cabe destacar que John Sutcliffe suele compartir muchos rumores, tanto del fútbol mexicano como del internacional, aunque no siempre acierta en lo que dice, algo similar a lo que sucede con su colega de Fox Sports, Rubén Rodríguez, quien afirmó la salida de un mexicano a Europa.